y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el dia de hoy te mostrare a como conseguir los tickets de luz royal oro y los tickets de luz royal diamante y los tickets de arma hey crack muchas bendiciones por suscribirte al canal hey chicos denme invitarlo a un sorteo totalmente gratis que tenemos para los suscriptores un sorteo de 2000 diamante gratis asi es que suscríbete ya mismo estas invitado crack de verdad de verdad muchas muchas gracias a todos los suscriptores ya somos casi 400 mil y subiendo la verdad se lo agradezco mucho chicos y te voy a decir que si compartes el video tendras una recarguita de 500 diamantes chicos para ganarte esa recarga de 500 diamantes solamente tiene que compartir el video en instagram en facebook y en whatsapp compartir darle like y comentar tienes que activar la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación del sorteo o de los 500 diamantes que te estaré enviando diciendo todo eso vamos de una vez con el video y lo que vamos a conseguir para conseguir lo que son las tarjetas de luz royal o los tickets de luz royal diamante pues bien fácil y sencillo chicos vamos a irlo aquí por ejemplo aquí te lo voy a mostrar como se consiguen fácilmente los tickets de incubadora y los tickets de luz royal diamante nos vamos a tienda nos vamos a canjear nos vamos aquí a token FF y aquí podremos conseguir los tickets de diamantes como ven aquí podremos intercambiarlo por cada 40 token del clan que tengamos o sea token FF esos tokens que se ven aquí arriba que tenemos 203 pues podemos intercambiarlo vamos a intercambiar uno para que vean como se hace y por ejemplo como me cobran si quieres ahí 2 pues puedes poner 2 si puedes poner 3 pues puedes poner 3 como ven yo acabo de cogear un ticket y tengo 163 me le contaron 40 de la misma manera vas a poder conseguirlo aquí mismo en la luz royal hey crack muchas bendiciones ponen tu comentario bro acuérdate de suscribirte al canal darle like compartir chicos aquí en los comentarios pues vamos a ver como conseguimos los tickets de luz royal pues miren vamos a hacerlo en la de luz royal oro para que vean un ejemplo super exclusivo le giramos y por ejemplo esto lo vamos a hacer todos los lunes bro así es que prestar atención al truco que te estaba diciendo esto tenemos que hacerlo todos los lunes una sola vez a la semana vamos a poder hacerlo todo junto para que así puedas conseguir lo que son los tickets de luz royal arma los tickets también del clan y los tickets de luz royal oro te voy a enseñar como hacerlo miren vamos a hacer esto vamos a gastarlo 20 tickets hey bro muchas bendiciones para ti un saludo muy especial para raquel surier de parte del lobo negro muchas bendiciones bro para ti gracias por suscribirte al canal chicos miren lo que estamos haciendo estamos tirándole todo esto hasta gastar 20 tickets de luz royal lo que tenemos que hacer es tirarlo uno a uno no lo podemos tirar de 10 en 10 porque la verdad es que el bug no funciona si tu lo tiraste de 10 en 10 solamente vas a tirar dos tiros y no te va a funcionar el bug el bug funciona dejándolo tirar uno por uno y vamos a hacer esto todos los lunes o una vez a la semana el día que tu quieras pero si dejaste pasar la semana pues ya perdiste ahí todos esos tickets que te van a dar gratis chicos una vez ya hayamos completado los 20 tickets de la semana como ven aquí en la parte superior derecha pues ya lo hemos completado entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente lo reclamamos y nos acaban de dar 100 de oro aquí nos acaban de dar un ticket de arma como ven aquí nos acaban de dar otro ticket de arma otro ticket de arma y prestar atención a los tickets rojos que te estoy diciendo nos han dado unos cuantos tickets rojos y miren lo que hacemos por ejemplo ya que tenemos la luz royal hey bro muchas bendiciones por suscribirte al canal crack muchas gracias tenemos la luz royal en 179 ya esta semana no tenemos que tirarla porque ya lo hemos girado en la próxima semana se nos va a reiniciar en la parte superior derecha y vamos a poder tirar los 20 tickets de nuevo y vamos a poder reclamar esas 5 cajas que tenemos en la parte superior derecha si yo por ejemplo vuelvo y lo tiro ahora por ejemplo vamos a tirar uno entonces lo que pasa es que eso si que yo lo estoy tirando pero no me van a dar dando caja como la que nos acabaron de dar chicos con los fragmentos rojos que teníamos lo vamos a tienda de nuevo y le damos a canjear una vez más para que vean este super truco le damos a canjear y una vez le damos a canjear ahorita teníamos 161 porque hubiéramos cambiado un ticket de diamante ya tenemos 183 entonces con esos tickets rojos volvemos y cambiamos un ticket de diamantes y lo que tenemos así podremos juntar muchos tickets de diamantes o sea aparte de los tickets de luz royal también podemos intercambiar los tickets de diamantes los tickets de armas chicos pues lo vamos a estar reclamando en eventos como estos por ejemplo como estos eventos aquí como lo ven pues vamos a estar reclamando los tickets de armas cada rato ponen evento y vamos a poder intercambiar los tickets de armas chicos si te gusto este video suscríbete dale like